Qué magnífico día para venir a pescar aquí contigo, Azenix Qué magnífico día, sí, 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 señor Madre mía, qué bueno hace, qué bueno hace Vale, Azenix, mira a la derecha, a la derecha se mueve algo gigante ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Aló, aló, aló! Pero, es un pez grande, vamos a por él, vamos a por él ¡Que no vayas a por él, que es un tiburón! Vamos a por él, que yo me... ¿Cómo que un tiburón? ¡Que es un tiburón! ¡No, que un tiburón no se puede comer! ¡Un tiburón no se puede comer, Riu! ¡Esperate, espérate, espérate, espérate! ¿Seguro que es un tiburón y no es un pez gordo? Yo lo veo como un pez gordo, ¿eh? A ver, acércate un poco, acércate... Eh... Tiene toda la pinta de ese... Azenix, nos va a matar ¡No, que no nos va a matar! ¡No, que no nos va a matar! ¡Mira, está! ¡Es un pez gordo! ¿No ves cómo no viene a por nosotros? ¡Está huyendo, está huyendo! ¡Corre, atrápalo! ¿Cómo que? ¡Huyendo! ¿Te quieres ir? ¿Te quieres mover? ¡Que no! ¡Que está huyendo! ¡Corre, corre, atrápalo! ¡Que te muevas! ¡Que nos va a matar! ¡Que nos va a matar! ¡Que dices, que dices! ¡Me disparo! ¡Me disparo! Disparle, disparle.. Disparle, más ¡Corre! ¡Hue, mes, corre, corre! ¡Múvete! ¡Vue, mes! ¡Que se gira! ¡Que se gira! ¡Que se gira! ¡Que es su tiburón! Así que vives... Vale, police, police, police... Vale, police, ambulance aquí, Polizei, de aquí, misery,네. ¡Muévene! ¡Me disparo! Siempre, es una buena estrategia, ¿no? Sí, 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 sí ¡No! ¡Azanix! ¡No, no! Tranquilo ¡Azanix! ¡Que te come! ¡Azanix! 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 Sube, 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 sube Vale, 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 vale Ahora Venga, Riu, ¿por qué no paro de venir a por nosotros? ¡Venga, Riu! ¡Venga, Riu! ¡Ahí estamos! ¡Olé! ¡Vale, muérete! ¡Vale, saco la arma! ¡Saco la arma! ¡Azanix! ¡Vuelve a ganar! ¡No, no! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡Azanix! ¡Lo mato por ti! ¡Lo mato por ti a Fenix! ¡Me cargo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eh! ¡No me digas que viene, eh! ¡Que viene permibe debajo del agua! que viene, que viene, que viene que viene, que viene que viene, que viene que viene a Zenix me ha salvado por los pelos te voy a matar al tiburón te voy a sacar te voy a sacar a Zenix te voy a sacar de ahi dentro amigo amigo te saco de ahi te saco de ahi, te mato lo he matado pero por ahi no ta el tiburon lo he matado ¡Ostras, que ha vuelto! ¡Ha vuelto el tiburón! ¡Ostras, el tiburón! ¡Ostras, se va a cargar el coche! ¡Se va a cargar! ¡Atenix! ¡Sí, soy yo! ¡Que estoy dentro del tiburón! ¡Quite unas cositas para controlar! ¡Mira, mira, mira! ¡Y puedo controlarlo! ¡Porque soy súper poderoso! ¡Tú te has cargado al barco! ¡Sí, pero al tío, ¿no? ¿Dónde está? El tío, bueno, si quieres que te ayude... ¡Ostras, el otro tiburón! ¡El otro tiburón! ¡Pero que yo ahora voy a por ti, Rius! ¡Porque antes me has matado! ¡Eso no sirve! ¡Eh, Atenix! ¡Que no vayas a por mí, tío! ¡Eso! ¡Veta por los demás barcos! ¡Eso es! ¡Sigue por ahí! ¡Sigue por ahí! ¡Somos dos tiburones a por un barco! ¿Esto te parece justo? ¡Eh, me parece muy justo! ¡No, pues yo tengo que ir a por ti! ¿Qué? ¿Este eres tú? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡No! ¡Atenix! ¿Qué haces? ¿Dónde estás, Rius? ¡Oh, no! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡Eh, chicos! ¡Salvadme, por favor! ¡Ostras! ¡Que no te veo, Rius! ¡Dónde estás! ¡Eso de ahí no soy! ¡Eso de ahí no soy! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Soy a trocar! ¡No! ¿Crees que a mí me importa el barco? A mí lo que me importa es vengarme contra ti. ¿Dónde estás? ¿Quién te veo? ¡Eh, nada! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡Uy! 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 ¡Estás haciendo daño, Zenit! Voy a hacer la estrategia del jump ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ríos! ¡Uy, no! ¡A Fénix! ¿Qué pasa? Ahora eres un tiburón Me encuentro muy raro Claro, ahora eres un tiburón Si lo he hecho todo para que ahora seas un tiburón Me encuentro un poquito raro ¡Ostros! ¡Me acabo de comer! ¡Hola! ¡Toma, eh! ¡Lo acabo de ir! ¡Cinco dientes! Voy a por ti, voy a por ti, voy a por ti ¡Cinco dientes! Me acabo de comer aquí de gente ¡Hola, soy yo! ¡Toma, eh! ¡Convierte en tiburón! ¡Toma, cobarco! Pero, ¿Ríos, qué era yo? ¿Qué te he dicho que iba a eso de par? ¡Cinco dientes! Pues ahora estás muerto, que lo sepas ¡Cinco dientes! ¡Cinco dientes! ¡Cinco dientes! ¡Pero que estás infectando a todos! ¡Es que están saliendo muchos tiburones! ¡A mí ni se te ocurra, eh! ¡Ya no quiero volver a ser tiburón! ¡Ah, no te he convertido a ti! ¡No, yo me he escapado! ¡Estoy aquí con el agua saltando! ¡Eh, no! ¡Ahí estamos! ¡Adiós, Athenix! ¡Te he comido! ¡Vale, ahora sí! ¡Que ya hemos besado tres veces a un tiburón y a sopos normales! ¡Ahora a pescar! Ahora ya puedes pescar tranquilo ¡Eso es! ¡Venga, a ver! ¡Con dos cañas al mismo tiempo! ¡Eso es! ¡Ahí estamos, Athenix! ¡Y yo te llevo, vale! ¡Te voy llevando un poquito! ¡Eh, pero déjame esperar un poquito! ¡Espera un poquito! ¡Que si no, no puedo pescar! ¡No, que te estoy llevando al lugar de los atunes! ¿Aquí hay sardinas? ¡Aquí no hay sardinas! ¡Bueno, venga! ¿Quieres sardinas? ¡Mira, te llevo al sitio de la sardina! ¡Mira! ¡Te voy a llevar una sardina! ¡Mira! ¡Allá al fondo se ve una sardina! ¡Se ve una sardina gigante al fondo! ¿La ves? ¡Seguro que eso es una sardina! ¡Yo es que no la veo muy bien! ¡Esperate que me quito la... ¡Ah! ¡¿Dónde vas?! ¡No! ¡Me va a quitar las gafas de sal! ¡Esperate! ¡Corre! ¡Sube! ¡Subo, subo, 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 subo! ¡Qué sardina! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué dices? ¡Río! ¡Pero te dejo de soltar! ¡Que vienen las sardinas! Mira, yo... Te subes o me voy? ¡Tres! ¡Dos! ¡Párate que estoy llegando! ¡Uno! ¡No, no, espera! ¡Ya, ya, ya! ¡Me voy! ¡Mira la sardinita! ¡Mira la sardinita! ¡Sardinita! ¡Eso no es una sardina! ¡Que no te acerques! ¡Es que eso no es una sardina! ¡Que es el tiburón! ¡No! ¡Cuántela! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡No! ¡No! ¡Escápate, escápate! ¡Corre, corre, corre! ¡Escápate, escápate! ¡Mátalo! ¡Azhenix! ¡Mátalo conmigo! ¡Va, saca la arma! ¡Va, saca la arma! ¡Va, saca la arma! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡No, Fénix! ¡Otra vez no! Vamos, a ver, ¿dónde estáis? ¡Aquí hay un barquito! ¡Ostras! ¡Que tú tranquilo! ¡Que ya me he traído un nuevo armamento! ¡Un nuevo armamento! ¿Tú sabías eso? Eh, no, no lo sabía. Ya sí. Y salgo cuando no me... ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Me lo he comido! ¡Me voy! ¡Ostras! ¡Ahí voy a por este bar... ¡Hola! ¡Mmm! ¿Te estoy dando? ¿Te estoy dando? ¿Te estoy dando? Eh, sí, me estás dando y me va a reventar. ¿Dónde estás? Yo a ningún sitio. No soy el trineo ese de enfrente, para nada. ¿No? ¡No! ¡Que no sé conducir! ¡Que no sé conducir! ¡Esperate, esperate! ¡Que te pillo! Vale, gracias, gracias por no venir. ¡Que te pillo! ¡Impulso! ¡Ostras! ¡No me lo he comido! Se agradece tu gran comprensión y no haber venido a por mí. ¡No me lo he comido! ¡No me lo he comido! ¿Por qué? ¿Lo tendremos en cuenta en las elecciones? ¡Vale! ¡Ahí estamos! ¡Miam! ¡Los dos! ¡Más 55 por doble kill! ¡Otro tiburoncito que me como! ¡A ver! ¿Alfonsía? ¿Quién es Alfonsía? ¡Alfonsía, la que está al fondo! ¡Ja, ja! ¡Hola, amigo! ¡Miam! ¡Te comí! ¡Hola! ¡No! ¡Hola, bro! ¡Miam! ¡Ahí podemos negociar cosas! ¡No! ¡Vale si! ¡Negociamos, negociamos! ¡Parte, parte, parte! ¡Negociamos! ¡Uuuh! ¡Tres sesenta grados! ¡Tres sesenta grados! ¡A que me escapo de ti! ¡Si que eres muy malo! ¡Eres muy malo! ¡Rius! ¡Eres muy malo! ¡Tú no puedes caer a mí! ¡Mmm! ¡No! ¡No subes tanto la caída! ¡No subes tanto! ¡No subes tanto! ¡No subes tanto! ¡No subes tanto! ¡Ole! ¡Que salto para arriba! Falta espérate espérate, tengo una idea Quédate quédate Mira quienes quedan Quédate en Israel El tiempo ha terminado ¡Ay, me he muerto! ¡Me he muerto! ¡No! Bueno, Azenix Voy a intentar, vamos a intentar sobrevivir ¿Azenix? ¿Dónde estás, Rius? ¿Por qué no estás en mi barco? Que sí que estoy en tu barco, solo mira en el interior En el interior no veo nada yo En el interior ¡Ostras, el tiburón que viene! ¿Qué tiburón? ¿Qué dices? ¡Ah, eres ese pato! Espérate que consigo a mi presa y luego voy, ¿eh? ¡Ostras, tienes detrás a un tío con lanzagranadas! ¿Qué dices? ¡Ey, mira, mira! ¡En la moto de agua! ¡La moto de agua! ¡Pero que no puedo! ¡Oh! ¡Espera, espera, espera! ¡Por debajo y hago! Pues no, ¿eh? No te lo has comido mucho, ¿eh? Es que se mueve muy bien en la moto de agua, ¿eh? ¡Es que se mueve muy bien, ¿eh? ¡Eres agidos en el agua! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Oh, no! ¡A la otra, la otra! ¡Ahí tienes otro! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Firo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Uuuu! ¡Hay otro ahí en el suelo, en el agua! ¡Ahí, dónde, 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 dónde! ¡Ahí, detrás tuya! ¡Ahí, recto! ¡Recto, ahí, ahí lo tiene, ¿lo ves? ¡Lo veo, lo veo! ¡Toma, eh! ¡Lo veo! Oye, ¿por qué me ayudas, Rius? Esto no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Para que me reconcilié contigo y no te mate? Eh, no, no, te voy a matar. ¿Me estás haciendo la pelota? Eh, no, te estoy haciendo un poquito la... ...el cuadrado. ¡Qué tranquilo! Tengo tres víctimas primero. Tú eres el último para que sea más habilitoso el postre. ¿En serio? ¿Y si te mato antes de que tú puedas pillarme? Nah, eso lo veo un poquito complicado. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, lo veo complicado porque no me vas a quitar vida, porque eres muy malo. ¡Eh, que yo lo hace cohetes de aquí! ¡Pero si lo que me he comprado es una bengala! ¿Qué dices? ¡Es una pistola de bengala, mira! ¡Mira! Pero... ¿Pero dónde, qué dices? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Mira en el cielo! ¡Tiro bengalas! ¡Ala, ala, ala! ¡Es verdad! Muy bien, ¿no, Rius? Así está bien, ¿no? Sí, sí, qué bien. Con eso me voy a levantar mucho. Con eso te voy a matar un montón, a Zenix. ¡Vamos! ¡No, no vas a dejar de mo... ¡Noooo! ¡Hala, ala, ala! ¡Que sí, que sí, que sí, que sí! ¡Si te matas, Zenix! ¡Ustras, ha hecho de noche! ¡Ahora no lo veo! ¡Ahora no lo veo! ¡Mira! ¡Paso! ¡Voy a ganarme el tiburón! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Voy a por ti! ¡No, no, no, no! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Te voy, corre, corre! ¡Uuuu! ¡Pero cuántos quedan? ¡Eh! ¡Quedo yo! ¡Y dos más! ¡Tiri, tiri, tiri! ¡Y dos más! ¡Mira, si me los encuentras, no te mato! ¡Ah, vale! Voy a buscarlos. ¿No me van a matar, si los encuentro? ¡No te mato! ¡No te mato! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Eh! ¡Aquí hay un barco, Pony! ¡Un unicorni, Pony! ¿Aquí esto? ¡Ostras! ¡Ah, que sí que había, que sí que había! ¡Los corgó! ¡Eh, aquí está el último! ¡Mátalo, mátalo, Zenix! ¡Mátalo! ¡Y sobreviviré yo! ¡Vamos! ¡Ya le he matado! ¡Ya está! ¡Míralo, Zenix! ¡Ya podemos ser amigos ahora, Zenix! ¡Sí, ahora seríamos super amigos! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Uy, sí! ¡Qué gran amigo vamos a ser, Zenix! ¡No, no! ¡Pero qué haces! ¡Más cabreado! ¡Sí! ¡Yo de verdad que quería ser tu amigo! ¡Pero ya no! ¡No! ¡No!